Tres de cada cuatro autónomos, el 78% de los autónomos están en este momento. Ya han activado su actividad, han activado su negocio con mucha ilusión, con mucha esperanza, pero también con incertidumbre. Incertidumbre sobre el futuro, sobre cómo va a estar las ventas, la demanda, la actividad y con toda la normativa sanitaria. Los autónomos son personas responsables y van a cumplir todo lo que son sus normativas sanitarias. Es cierto que todavía queda un 22% de autónomos que no han iniciado su actividad. Aquí se concentran principalmente actividades como la hostelería o el comercio en aquellas zonas que están todavía en fase 1 y todas aquellas actividades, por ejemplo, los feriantes, la cultura, el ámbito de los conciertos, la música, que no tienen iniciada la su actividad. Nosotros esperemos que la desescalada pueda ir cuanto antes, permitiendo que los autónomos puedan activarse, puedan iniciar su actividad. Y a ver si es posible que a mediados de junio tengamos el 100% de los autónomos ya al 100% de su rendimiento o al menos en su actividad. Y esperemos que pronto puedan volver a establecer o a tener una actividad lo más normal posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!